Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando me entra pa' la melancolía, vuelven estos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre La parte de las estrofas vamos a tocarlas con el arpegio D Colocamos los dedos en la primera, segunda y tercera cuerdas Y el pulgar se va a mover entre estas tres cuerdas graves Tocamos pulgar Índice Anular y medio al mismo tiempo E índice Y tocamos para la parte de la estrofa un compás en cada acorde Y en la parte del coro vamos a usar el rasgueo número dos Que es pulgar para abajo, otro pulgar para abajo Anular y medio índice para abajo Pulgar para abajo e índice para arriba Y aquí en la parte del coro también hacemos un compás en cada acorde Y esta canción la encontramos en la página 34 de las 100 mejores románticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!